Yo lo sé, dice Hola guapa, vas a subir a Grandmaster Yo creo que voy a intentar subir a Grandmaster Papi Vaccine, pero no sé si lo Pueda lograr, ¿saben? Estoy jugando a Ranked diaria, chicos Estoy jugando a Ranked diaria Y cuando pierdo una Ranked solo Q diaria Papi Vaccine Dejo de jugar Ranked solo Q y me pongo a jugar Flexi Nuri, ¿cuál ha sido tu peor racha De derrotas? De 11 De 11 derrotas La tuve este split, imagínense que El split en el que subo a Master Es el split en el que peor racha De derrotas he tenido, ¿saben? Esta partida es de primer golpe, chicos Creo que voy contra Akali Espero, es muy extraño preguntarle a una persona Sobre su religión, de primeras, ¿no? Bueno, vamos a ponernos las posiciones Reutilizables, chicos Dice, ya me voy a dormir Dice este Black Medina Y no fue una asociación, la construimos Desde cero en un barrio con mucho viejillo abandonado Oye, genial, Mayrames, ¿eh? Eso sí está súper épico, eso sí es súper épico Eso sí es súper épico Que no sé, el hecho de que no sea una asociación A la que le des el dinero Y que todo lo hayan hecho ustedes de cero Eso está súper épico Y es mucho mejor porque muchas veces Las asociaciones lo que hacen Es como hacer lavado de dinero Y cosas así O sea, ese dinero es una estafa a veces El que mandas a las asociaciones A veces, digo, ¿sí? No siempre, pero a veces Dice... Y compramos un local de almacenaje Y lo mueblamos Y luego te paso fotos Muy bien, Mayrame Muy bien, muy bien Muy bien Qué interesante Y buenas noches, Black Medina Buenas noches, buenas noches Muchas gracias por haber venido al stream de hoy A saludar, Black Medina Muchas gracias Vemos al Nocturne por allí Perfecto, chicos Vamos contra Akali en la mid lane A nivel 1 La verdad es que Akali nos jode un montón Le pegamos con la Q lo que podamos Y ya nos puede sonar con su Q Yo no me puedo acercar a farmar a ningún niño Una melee, ¿sí? Porque ya me pegaría con su Q Así que no puedo hacerlo O sea, sí puedo hacerlo Pero pues no me conviene tanto Parece que me quiere pushar Esto le da por completo bajo mi torre No sé por qué No tengo ni la menor idea Por qué Akali hace eso Porque no le conviene mucho como tal Así que pues sí No le conviene hacerlo, ¿sí? Perfecto La Akali fue a poner guardia en mi jungla, parece Hace que mi jungla está Mi jungla está Trackeado 100% Mi cane está trackeado 100% También le pegué a ella a la Mariam Subí a nivel 2 antes que ella O entre en contra Digo a la Mariam y sea la Akali Madre mía, Mariam Me atraparon pensando en no Mariam, chicos, ¿eh? Me atraparon pensando Madre mía En lo que me contó del almacenaje y demás Ojo Y de ese proyecto, la verdad, chicos, ¿eh? Me quedo pensando El nocturno empezó en botlane, chicos Y como el nocturno empezó en botlane Nos tenemos que llegar a la top lane, chicos Tenemos que respetar la Q de Akali Siempre hay que respetar el rango de la Q de Akali, chicos ¿Sí? Muy bien Le baitamos allí la Akali La cosa esa La Q Igual no le puedo acercar Ella es nivel 3 Cuidado Bueno, el pegué con una Q con la esta Perfecto Voy a perder el canon debido a este trade de mierda Lo ponemos, chicos Es lo que hay, ¿sí? Al menos me he llevado 39 de oro De los trades, ¿saben? Pero si no es tan worth Y perder el canon en esta situación, chicos Vamos a farmear bien y ya está Lo malo de ir contra Akali Es que aunque la pokees mucho ¿Sí? Si no te puedes acercar A farmear a melee ¿Sí? Eso es lo malo de ir contra Akali Le voy a volver a trade de nuevo Hasta que tenga yo el primer golpe Madre mía No le pegué con la E, ¿eh? Tremendo cagada Pero bueno Nos pushe hasta esto Le da bajo toro también a Akali Parece Está muy bien Me llevo a ambos niños No, Marami siempre no quiso ir a hacer soporte, chicos ¿Sí? Algo le pasó y no quiso ir a hacer soporte Sí, es muy feo Es muy feo perder tiempo en la jungla Y más cuando el jungla enemigo Se pueda aprovechar de sus errores, ¿saben? Buen trade ahí contra el Akali, chicos No me va a pasar nada Perfecto Cada que tengamos primer golpe Le tradeamos para sacarle más oro al primer golpe Ya tengo 70 de oro, ¿eh? Casi me va a dar 100 de oro el primer golpe ya, chicos Akali no está respetando mi jungla Akali aquí trolleó, ¿eh? 100% Bueno, el Sherald llegó Ya no perseguimos, ¿eh? Akali gastó flash Tengo que pushar soleada Así que tengo que regresar a la midlane, ¿eh? Tengo que pushársela bajo la torre de la Akali Porque estoy perdiendo un farmeo mientras el game me gankeaba Mientras yo perseguía a Akali yo estaba perdiendo un farmeo Porque la oleada se estaba enlobushando hacia ella Así que es una cagada, ¿eh? Para mí Aunque creo que Akali se vaqueó Lo bueno es que Akali no tiene teleport Por lo cual yo con esta oleada grande Madre mía, pero es que no matan mis autoataques Ahí está, ahí está Muy bien, chicos Nos vaqueamos instantáneamente No nos quedamos a por placas Porque nada más es un baiteo para perder tempo Nos vaqueamos Esa oleada grande se va a quedar ahí un buen rato Va a perder la... Akali ya perdió varios minions Ya se vaqueó y ya regresó ¿Sí? Yo no voy a tener que usar el teleport para volver a línea Porque es una oleada demasiado grande ¿Sí? Voy a empezar yo creo que con letalidad No, ¿saben qué? Voy a hacer la hidra vorace Sí me voy a hacer la hidra vorace de primera, chicos ¿Por qué? Porque no me alcanza 36 de oro Qué cagada, ¿eh? Pues bueno, regreso a la midlane y ya está, ¿eh? Tuve que haberme tardado menos Pero pensé que me alcanzaba Por el primer golpe y demás Y por el mercado de futuros Pero no, ¿eh? Dice Ya está flamendo el support de carry Nia Voy a tener que decir Nia esta partida, chicos ¿Parece? Nia Porque calqueó este con el saldo del Nia Después de cada frase, Nia Pero bueno, chicos, Nia No pasa nada, Nia Vamos a flamernar a este minion, Nia La que le tiene prioridad ahora mismo, Nia Tiene prioridad de midlane, el nocturne, chicos Es un enemigo Por el momento Yo ahora mismo no le quiero No le quiero tardar a la clase Hasta que tenga mi W, Nia Digo, mi Q, Nia Buen trade contra Akali, chicos Al menos una E y la Una E y también la Una Q, chicos Está bien El trade, el support y del trade Nia ¿Sabe? Nia Muy bien Qué cringe haces a recompensa ¿De dónde sacaste la idea? A mí se me ocurrió pasar una clase A mí se me ocurrió A mí se me ocurren las mejores ideas, ¿no? Ya tenemos nivel 6, chicos, Nia Vamos a intentar le traer a la Akali, Nia Casi se compre el menor golpe Akali, gasto sube La podemos zonear ahora mismo De la experiencia de los minions, Nia ¿Sabe? Hay que castigarle que ya no es nivel 6 Y que nosotros ya lo somos, chicos, Nia No la puede matar, pero bueno La realidad se va a irlo a pushar Ella va a perder unas formes Y sigue siendo nivel 5, Nia Estamos muy bien nosotros Muy tranquilos, Nia ¿Sabe? Nia Aunque Akali puede rotar ahora mismo Pero no me importa Buen trade contra Akali, chicos, Nia No quiero pelearle hasta que gase su W, Nia ¿Sí? Cuando gase su W ya le voy a intentar Meter la R, Nia Pero por lo menos le voy a hacer otro trade, Nia Y vamos a seguir la zoneando De la experiencia de los minions, Nia Aunque tenga la E de vuelta, Nia No importa, Nia ¿Eh? Ay, falló la E Pero bueno, yo también fallo las cosas Es una cagada, pero ni modo, ¿eh? Poco a poco, chicos Poco a poco, Nia Voy a perder ese minion Pero no pasa nada, Nia No me ganan por formar la Akali todavía, Nia Ya subí a nivel 6, Nia Hay que tener cuidado con la Akali, Nia Ahora, Nia ¿Saben? No hay canto de la canción que me pidió la Axis, Nia Perdonen, chicos, Nia Tengo primer golpe otra vez Así que le quiero tradear a la Akali Rápidamente Le tradeamos, chicos, Nia Subí a nivel 7, Nia Gastó su Q, Nia No tiene la E, Nia No tiene la W, Nia Voy a poder intentar matar a la Akali ¿Pronto, Nia? ¡No! Pronto vamos a intentar diviar a la Akali De hecho, chicos, Nia No tiene flash a Akali Recuerden, yo tampoco lo tengo Pero que la Gastón no tiempo que yo Pero no tiene flash, eh No tiene flash Dejo un war por Aginia Parece que va a vender su farm, Nia Voy a entrar en contra de la Akali, Nia No la puede diviar porque ya tiene la W de vuelta, Nia Y ya tenía la E de vuelta, Nia Así que no la puede diviar Pero bueno Si gasta la W otra vez, pues la divio, Nia ¿Saben? La Jugna Es un enemigo que es nocturne Es nivel Ya es nivel 6, así que hay que tener cuidado, Nia Ya gastó la W y la Akali, Nia Reus de 24 Zai Hola, Nuri Buenos días Perfecto Buenísima aquí, Nia No importa que la Akali tenga R Porque yo la puedo matar súper fácil allí, Nia Porque gastó su W, Nia Y le puedo apuntar bien con las shurikens, chicos ¿Nia? ¿Saben, Nia? Cuidado con la R de nocturne, Nia De hecho, vamos a hacer una cosa, chicos Que ya he hecho una vez ¿Sí? Quiero pushar esto, Nia Pero quiero hacer esto antes Voy a dejar mi sombra por aquí atrás, Nia Pushamos la oleada Si nocturne me tira R Pues me voy a mi sombra Ya está Pero miren No vino el nocturne con R, Nia Así que no pasa nada, Nia Sí, no pasa nada, Nia Me vaqueo, Nia Y ni siquiera tengo que usar mi teleport para regresar, Nia Porque es oleada precano la que acabamos de pushar, Nia Así que ahora tenemos oportunidad de derrotar otro lado, Nia Sin arriesgarnos a perder farmeo, chicos, Nia También voy a comprar este lente del oráculo Para ver a la Akali dentro de su charco, Nia Perfecto, chicos Perfecto, Nia Perfecto, Nia Muy bien ¿Saben qué? Voy a tener que tirar el teleport Sí, voy a tener que tirar Estamos ya muy cerca Pero voy a tirarlo solamente porque mi equipo Porque mi equipo está haciendo el dragón, Nia Y no me había fijado, Nia La Akali no tiene R, Nia Pero yo tampoco tengo R ya, Nia Matamos al nocturne allí, Nia Y por eso tiré el teleport, Nia Porque si no tiraba el teleport, Nia Iban a matar a mi equipo, Nia La Akali o el nocturne Así que lo tenía que tirar a fuerzas, Nia Y también es importante, pues, por eso Ya me sirvió la ventaja que saqué en el game, Nia ¿Sí? En la cual, no gasté mi teleport Digo, la ventaja que ya me sirvió de algo La ventaja que saqué hace ratito, Nia ¿Sí? En la cual, chicos Yo Le puse la oleada pre-canon a la Akali La maté No tuve que usar mi teleport, Nia ¿Saben? Para regresar a la midlane, chicos Nia Entonces Pudimos usarlo después para regresar a la midlane Cuando estaba el dragón Sin preocuparnos por nada, Nia La Akali tiene que usar su E cuando yo use mi W Porque si no, no esquiva nada de mis Q ¿Saben, Nia? Esto es un tremendo cagada de Akali De paz de Akali, Nia Hola Hanayama de vuelta Dice, Olaxes Menos más justo, se me jugó el PC Y tú, lo tuve que reiniciar Ah, muy bien, Olaxes Muy bien, Nia Por cierto, no hemos visto las jugadas No hemos reaccionado a las jugadas, chicos Nia Ahorita reaccionamos a ellas, Nia Dice Reus B24 Hola, Duri, buenos días Buenos días, Reus B24 ¿Cómo te va a mostrar? 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 Estamos jugando Ranked Flex Porque ya perdimos una Ranked Solo Q Hay que pushar su oleada, Nia Porque si no la pushamos la oleada ya, Nia Lo que va a ocurrir es que la Akali Bueno, cada que una si no rota Hay que pushar Sí, hay que dejar pusharla Akali roto para la botlane Mató a mi equipo en botlane, Nia Pero voy a poder pushar aquí Lo bueno es que yo no tengo teleport, chicos No pude matarla Porque ella en realidad vendió su oleada Hizo bien porque pushó la oleada pre-canon Bajo mi torre Y pues yo me quedé en Midlane Eso lo hice mal yo en realidad, ¿sabes? Lo bueno es que me llevé una placa, Nia Lo malo es que la Akali Sí, lo creo que mataron a un compañero mío, ¿sí? Sé que en Nocturne no tiene R todavía, Nia Porque en el game tiene muy poquito Q Mucho Q en la R de Nocturne Así que todavía no la tiene Me llevé tres placas 300 de oro Fue super worth it, Nia Me voy a vaquear ahora mismo Porque esta es soleada Esta no es soleada pre-canon Así que no me voy a vaquear ahora mismo Me voy a vaquear después Igual Akali ya se ha tardado mucho Perdió muchísima soleada, Nia Es que está super jodida En cuanto a experiencia, ¿eh? Puede que venía el Nocturne ya Así que voy a pushar a 100 de la Nia Rezbo 24 Rezbo 24 ¿Quieres que...? Ahorita jugamos el Wami-Wan Después de esta partida, Nia ¿Qué te parece el Rezbo 24, eh? El que canjeaste Vamos ahora sí a rotar al Heraldo, parece Porque el Nocturne estaba en el Heraldo Sin prioridad de Midlane ¿Sabes? Y murió debido a eso, parece, chicos, ¿eh? Voy a usar mi sombra de una vez Porque si no, no alcanzo a llegar No veo a mi cane No mato al Nocturne, desafortunadamente, chicos Muy bien, matamos al Nocturne Usé mi Flash y todo Pero bueno, no importa, Nia Lo hice con buen tempo, chicos, Nia Porque acabo de pushar a oleada pre-canon, Nia Y la cane no alcanza, chicos No alcanza a pushar esta oleada Bajo mi torre a tiempo, Nia Y mi cane tiene prioridad De top lane también, Nia Y de jungla también Y de Midlane no tenía prioridad Pero bueno, ¿sí? Pero bueno, chicos, pero bueno No, de Midlane sí tenía prioridad, chicos Así que el Heraldo es nuestro 100%, Nia ¿Qué más me dicen? ¿Quién es ese tal? Luxifer Es Omagramis con mi Sebas, Nia Parece que el cane me quiere poner la... El Heraldo aquí en Midlane, Nia Mala cajeta de yo, chicos, eh Diré mal mi sombra No tengo mi W ni mi R, eh Nocturne no tiene R, yo lo sé Mi K no tiene R tampoco, chicos, eh Van a matar a mi jungla aquí, Nia En lo bueno es que no se murió mi jungla, chicos, Nia No me pegó Nocturne Perfecto, Nia Buen tradeo ahí contra Akali, Nia Solamente el Ken se llevó la primera torre O sea, yo no me... No me contó a mí Qué troleada, Nia Yo no me llevé oro de la torre, Nia ¿Por qué no? Qué asquerosidad eso, Nia ¿Saben? Qué asquerosidad eso, Nia Pero bueno Ni modo, chicos, eh El Ken se llevó todo el oro de la primera torre Bueno, está bien igualmente porque aquí no tiene kills Así que pues... Está bien, chicos No está tan mal Nos vamos a llevar ahora sí botas con ya, chicos Y nos vamos a empezar a armar el Eclipse, Nia Y después del Eclipse, pues, regresamos a ver Vamos a ver a qué lugar podemos ir primero A Botlin no puedo ir a gankear por el momento A Toblin tampoco puedo gankear el topo por el momento Así que regresamos a la Midlands tranquilamente, chicos Sí, Nia Sí Ya tenemos nuestro objeto core Que es la hidraburada de esta build Nia Así que estamos muy tranquilos Ya, Nia La Keli no tiene R, Nia Bueno, está bien No la puede matar, Nia Pero bueno, ni modo, Nia Voy a seguir repusando, Nia La siguiente oleada, Nia O entre y contra la Akali, Nia Le canseó el baqueo aparte, Nia Nocturno está por Bot, Nia Usó su ultimate nocturno, Nia Akali no tiene prioridad de línea Se está baqueando, Nia Así que voy yo ir a rotar a la Bot Y no a la que puse la oleada de Midlane Sí Porotar a la Bot tranquilamente, Nia Matamos al Sherat, Nia Vamos rápidamente a por el nocturno, Nia Chicos O por la Keli, cualquiera de los dos me sirve, ¿sabes? Madre mía, qué cagada, eh Usó su E, mala mía allí Usé mal mis habilidades, Nia Tuve que haber puesto mi R primero contra la Kaylin, Nia No mi W primero contra la Kaylin Pero como pensé que no tenía ningún desplazamiento Pues pensé en usar el combo de Z Cuando los enemigos no tienen desplazamientos Así que pues bueno, chicos, Nia Ni modo, Nia A veces pasa eso, Nia Y no me llevé la recompensa de Kaylin Pero no hay que tiltearnos, chicos, Nia Ni hay que quedarnos por la kill, Nia Creo que aquí no me está viendo el Sherade Espero que no Voy a tirar tele por el Midlane, Nia Porque no voy a tirar tele por el Midlane Porque esa oleada ya la perdí, chicos Y la kill no me alcanza a buscar la siguiente, chicos Así que no importa, Nia No importa, Nia La Kaylin va a ganar la prioridad antes que yo, Nia Es lo malo, Nia Dice, ¿cuál canción quieres que cante Robiot? Dice, ¿de qué? Pasa el link de la canción Sí, pasa el link de la canción Dice, Femboy de Otono a View World 4100 FPS Sí, 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 sí Ahí la Kaylin dice, me juego con la E, Nia Recuerden que cuando vamos a Ed contra Kaylin Tenemos que doyar la E a la Kaylin Cuando le tiramos la W nosotros, chicos, Nia De forma inconsciente La Kaylin es probable que rote para la botlane, Nia Pero para eso tengo yo el teleport ahora, Nia Nocturne está por botlane también, Nia La Kaylin es muy probable que vaya para botlane a rotar, chicos Ahora mismo, Nia Es que puede llegar a mi botlane, chicos, Nia El Nocturne también me puede poner la R a mí, Nia No quiero pasar por aquí, Nia Sí quiero pasar por aquí porque ya ve la Kaylin en bot, Nia Nocturne no me puede pelear por aquí, Nia Simplemente voy a darme toda la vuelta por acá Para soñarlo, Nia La Kaylin ya ha roto para la botlane, chicos Madre mía, qué cagada la Akali, eh Al menos La Kaylin está perdiendo mucho farmeo aquí en su... Aquí La Kaylin está perdiendo demasiado farmeo, Nia Lo menos que sí llevo kills allí, Nia Yo no puedo hacer muchos, sí Ya me voy, Nia No me muero, Nia Creo, Nia Madre mía, sí me muero, eh ¡Sí me muero! No puse la R porque no pensé que me mataran, eh Y menos como me mataron de pronto Me hicieron demasiado daño al final, eh Pero bueno, ni modo, chicos, Nia Un error mío, Nia Un error mío Dos errores en la botlane ya he cometido, eh En el primero no me maté a Kaylin Y en este segundo me mataron a mí Y di recompensa de 600 de oro Ahora la Akali tiene más oro que yo, Nia Tiene más oro que yo en cuanto a Kirse, eh Ya casi tenemos el eclipse, Nia Tengo teleport de cualquier forma, Nia Y no gasté mi R Por lo cual ahora voy a poder llegar a la botlane, chicos Y los enemigos ya gastaron todos sus recursos Y yo aún no, Nia Por lo cual, igualmente, pues no me salió tan mal Como podría haber parecido que me salió, ¿saben? Vamos a tirar el teleport aquí en bot, en la torre No lo quiero tirar aquí porque no quiero que me vea el nocturne, Nia ¿Saben? Vamos a pushar botlane rápidamente Nia, para marcar una presión de bot El char no puede pasar por aquí, Nia Nocturne ya debe tener R de vuelta, Nia Porque la gastó desde hace ratillo No nos vamos a llevar el dragón, parece, Nia Mi support murió, Nia Por un guard, Nia Pero no pasa nada, Nia Soy uno contra dos aquí, Nia Madre mía, si me pegó el char Me quitó el primer golpe, Nia No voy a poder quitar ese pink, Nia Creo Sí lo voy a poder quitar, chicos, eh Qué cagada No sé mi W, eh Voy a irme para acá atrás, Nia Porque si no me pueden matar Voy a regresar a la midlane Yo creo que ya, Nia Ni modo, chicos, eh Dice... Muy bien Tengo que matar a la Akali Cuando la mate voy a tener el mismo oro que ella Bueno, voy a tener más que ella, en realidad, chicos, eh Vamos a irnos por acá, por top lane, Nia Igual creo que Nocturne está por top, Nia Parece que Akali se va a vacar, eh Ya se vació Me da igual que si se vaca a Akali, Nia Voy a dejar pushar soledad, Nia Y voy a rotar para la botlane otra vez, Nia Lo malo es que la botlane mía tiene todo guardeado, ¿sí? Y yo no he quitado suficientes guardas Igual ya que si tengo el egipse, Nia Que si te empore para esta partida, Nia Entonces, está bien, chicos, está bien No estamos tan mal No estamos tan mal La Kaylin es a la que quiero matar Que me da 500 de oro De recompensa, ¿eh? Vamos el Kaylin y yo para la botlane, chicos Pero no se apura el Kaylin Como que le dio miedo, eh Pero qué asco, eh Qué asco, qué asco Pues bueno, vámonos El Che le está poniendo demasiada visión Yo no puedo gankearlos nunca, chicos, eh Vamos a regresar a la midlane, Nia Vamos a hacernos el dragón de una vez, Nia Sí Viene la Kaylin, Nia En Nocturne también, Nia Vámonos Yo me voy, chicos La verdad, eh No quiero pelear contra Kaylin Ni contra nadie aquí, eh No veo a nadie Vámonos Al menos aquel shutdown de la Akali Lo malo es que la Kaylin va superfedeada todavía Y yo no me puedo quedar aquí con este rango que tengo Con el rango que tiene Kaylin Me va a matar otra vez, ¿saben? Estuvo bien, chicos Estuvo bien, eh Nia Hola, Alejandro Garza Muchas gracias por estar aquí en este video Comeranos ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Feliz Navidad, Alejandro Garza ¿Cómo vas a festejar la Navidad mañana, Alejandro Garza, eh? Muy bien Nia A ver si alcanzamos a hacer algo contra el Nocturne, Nia Que tengo la oportunidad de hacerlo, eh Uy, menos no aquí alcancé a ayudar a mi DK, Nia Pero perdimos la Torre de Mboldling Y es la primera Torre No, es la primera Torre la tiré yo, Nia Y el Kay, Nia El Herardo es nuestro, chicos Hay que hacer, hay que hacerlo de una vez Kaylin se está vaqueando Yo creo que Vamos a hacer algo, chicos, eh Ahora yo sé que los enemigos van a venir para la Tobling La Bollling, enemiga, va a venir para la Tobling Y yo lo sé 100% O el Nocturne, como mínimo, ¿sí? Por lo cual, lo que vamos a hacer ahora, Nia ¿Sí? Venir aquí a la jungla del Nocturne, ¿sí? Campearle a los enemigos, chicos Por aquí Ya sea el Cherard, la Kaylin o quien sea Les campeamos, ¿sí? Y como sé que van a venir a contestar el Heraldo, ¿sí? Pues es muy probable que me saquen aquí Aunque puede haber ganado la Tobling, chicos Igual el Kaylin tuvo que haber ganado la Tobling Antes de hacerse el Heraldo, ¿saben? Pero bueno, ni me doña No, el Cher todavía no llega, eh Qué raro que el Cher ya está por acá, eh Pues voy a por el Cher, chicos, eh No se murió Se murió Perfecto, Nia Buenísima kill, Nia Buenísima kill, Nia Yo aquí me tengo que baquear Igual no tengo mi W No puedo para el Heraldo, si no tengo mi W Me voy y ya está La que le puso a John Ward No me importa El Nuevo Mundo vino a pelear la team fight también, chicos No me lo esperaba El Heraldo nos lo llevamos nosotros, Nia Sí nos lo llevamos, no ¿Desapareció el Heraldo? Pues muy bien, chicos Al menos desapareció Y nadie se lo llevó, Nia Dice Todo bien, feliz Navidad, mi amor Pues comer con mi familia Muchísimas gracias por eso es Bits Alejandro Garza Deja mandarte tus besitos del día de hoy, eh Ahí está Los besitos de los Bits, eh Report Lux Troll Dice pasar una casnonia El Lux no está Troll, Nia Nada más que pues ¿Qué hace ya? O sea, ya Aportó su utilidad Y Como son dos asesinos los enemigos, chicos Pues qué más va a hacer No tiene mucho que hacer En esa situación, ¿sabes? Muy bien Nos baqueamos a la sinia Nos baqueamos a la sinia Y me voy a comprar más letalidad, chicos No, no Sí me voy a comprar más letalidad Porque quiero el filo de la noche Pero ¿saben qué? No Me voy a comprar mejor primero La Cuchilla Oscura Lo más pronto posible Y también nos vamos a hacer esta partida Yo creo La... ¿Esta cómo se llama? La... La... El Recordatorio Mortal, Nia Dice W in the shot Dice Hanayama ¿Eso qué es, Hanayama? ¿Eso qué es, eh? No El Jin se fue El Jin se comió todo, eh El Jin se lo comió todo, Nia No me pegué a la Kedin, eh Buenísimo Así la matamos Me va a matar bien el Nocturne También, chicos, eh Le doy yo allí al... Al este... Al Chera Perfecto, Nia Nos vamos para acá atrás Viene la Akle también, Nia No tengo mi héroe por el momento, Nia Nocturne va a dar toda la vuelta, Nia Parece, Nia Akle me va a perseguir hasta acá, Nia Voy a hacer tiempo para mi héroe, Nia Tengo aquí la plantita, Nia ¡Ay! Ya me fui, Nia Buenísima, Nia Y la... Me mata al mundo, Nia O no lo mata, Nia Buenísima Vámonos Nia 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 Sáquen, salimos victoriosos No Me distraje Matamos al Nocturne, Nia No, la Akle, chicos Vámonos, Nia Vámonos, Nia Buenísima, Nia Y me baqueo, Nia Nia Nia, me baqueo, chicos Nia Nia, Nia, Nia Me baqueo Ya no pudo contra mi la Akle, chicos Ahí sacamos un montón de Kiss, Nia Madre mía, chicos Tremenda partidaza que me estoy marcando esta partida, Nia Yo creo que el secreto es decir, Nia, Nia La verdad Vamos a la top lane de vuelta, Nia No, voy a la mid lane porque está Ahí no hay nadie que pueda proteger en mid ahora mismo, Nia Y mi Jin está en bot lane, Nia Así que estamos bien, chicos Estamos bien, eh Estamos bien, estamos bien ahora Dice... Muy bien Ah, qué cagada ¿Me salió mal eso, Nia? La ponemos, Nia Matamos a la Kay, Nia ¡Uy! ¿Cómo le doyó? ¿Cómo le doyó? ¿Cómo le doyó? ¿Cómo le doyó tú? ¿Cómo le doyó? ¿Cómo le doyó a Cherat? ¿Cómo le doyó a todos? ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Estoy temblando, Nia! ¡Nia! ¡Estoy temblando, Nia! ¡Madre mía, Nia! ¡Uy! ¡Qué ricura, Nia! ¡Qué bien lo juego a Chert, chicos, Nia! ¡Qué bien juego a Chert, chicos, Nia! ¿No creen, Nia? ¡Madre mía, Nia! ¡Uy! 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 ¡Casi tengo mi herde vuelta! ¡Ojo que nocturno tiene su R! ¡Perfecto! ¡Me escapo, Nia! ¡Buenísima, Nia! ¡Ya tengo mi herde vuelta! Nocturno tiene su R, Nia ¡Vámonos para atrás, Nia! ¡Voy a quedarme por aquí, Nia! ¡Vámonos para acá, Nia! ¡No me alcanzo nocturno, Nia! ¡Perfecto, Nia! ¡Creo que no puedo seguir peleando, Nia! ¡Me están viendo! ¡No! ¡¿Cómo?! ¿Cómo que me están viendo allí, Nia? ¡Pero cómo me estuñó la Kaylin antes que Chela! Es que me estuñó Charlin en cuenta, me di, Nia Se llevó shutdown la Kaylin de mierda, Nia Pues bueno, vamos a vernos ahora sí El filo de la noche, Nia Y ya lo requerimos, Nia ¡Qué cagada, Nia! No pensé que me estuvieran viendo los enemigos, Nia ¡Mana mía allí, Nia! Chicos, eh ¡Mana mía, Nia! Terminados esos flash innecesarios Dice Colmicebas ¿Cómo que flash innecesarios, Colmicebas? ¿Cómo que flash innecesarios? ¿De quién o qué? Ahí vamos a perder la torre de Midland, Nia Y tal vez también la segunda tier de Midland, Nia Ni modo, Nia Bueno, mi Kaylin tal vez llega a defender la segunda torre de Mid, Nia Pero es que el mundo le pega un montón al... Miren, en cuanto le pega el mundo a la torre, Nia Me pega demasiado, chicos, Nia Me voy a tener que hacer recordatorio mortal Porque nadie más se va a hacer heridas graves, Nia Más que yo, Nia ¿Saben? Nadie más se las va a hacer más que yo, chicos Ahora mismo, ¿qué me conviene hacer? Me conviene ir a la botlane, chicos A pujar, pujar para tirar la torre del segundo tier de bot O ir a la toplane para pujar Para tirar la primera torre de toplane, ¿saben? Nia Yo creo que voy a ir a la toplane No, me conviene ir a bot Porque me ha de carry Y nadie tiene... No tiene en teleport nadie más que yo Entonces me conviene ir para botlane Porque soy la única persona en mi equipo con teleport Y soy la única persona que puede llegar rápido A los otros lados del mapa, ¿sí? Nia Lo malo aquí es que no tengo blue también, Nia Y sin blue me va a costar muchísimo trabajo Matar al Dr. Mundo, Nia El siguiente objetivo va a ser el field de noche Y el que sigue de ese Va a ser el... El que sigue el field de la noche Será el recordatorio mortal, Nia ¿Saben? Que ya sería el último ítem de la build, Nia Aquí puede estar el mundo en un arbusto Vemos que aquel está en midlane Junto con la K-Linia El nocturne no tengo ni la minoridad donde seña Pero miren, si el Dr. Mundo no está por aquí Vamos para atrás, Nia Que me hace mucho, 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 pero no pasa nada Van a pushar toda mi torre de midlane, Nia Si van a intentar tirar el midlane con los enemigos, Nia Y la bin está en top lane por alguna extraña razón, chicos Me va a tirar la torre de midlane La tiran súper rápido La tiran muy rápido La verdad es que yo no pienso usar el tele por el midlane La verdad, Nia No pienso usar el midlane No me puede fijar que mi equipo murió así Porque el nocturne puso su R, Nia No voy a metertele por yo, Nia Si el nocturne es su R No voy a poner tele por yo Todos ellos nos van por top lane parece Pero qué asco esto, ¿no? Pero qué asco el nocturne ¿Cuánto dura el fear del nocturne? Qué cagada, eh Para eso, chicos Sirve el filo de la noche también, chicos, eh Qué cagada el nocturne Todo por poner la W de primera La siguiente vez le voy a poner la R de primera Si ya está, ¿sí? R de primera Si luego ya le meto el combo No la W de primeras Qué cagada Con el área de primeras lo mataba, 100%, eh Lo malo es que si le pongo el área de primeras Nocturne me puede bloquear la Q con la W Nia Ese es el problema, Nia Sé que Doctor Mundo no tiene teleport Porque lo usó en top lane hace poquito Los enemigos pueden que se hagan el barro ¿Sí? Yo ahora mismo necesito ya el recordatorio mortal Lo más rápido posible, chicos De hecho, el recordatorio mortal aquí está Para tener penetración Más penetración porcentual para el Doctor Mundo Para el Nocturne que tiene armadura Para el Akele que tiene armadura también, chicos Y también para tener, este... Heridas graves contra el mundo principalmente, chicos Contra el Doctor Mundo principalmente Voy a ir al Baron en realidad, chicos, eh Voy a ir al Baron porque ya gastaron todo, ¿saben? ¡Qué asco, eh! No veo a nadie No veo a nadie, chicos No veo a nadie El puto Nocturne me cega por completo No puedo ver a los enemigos desde lejos, eh Vamos a seguir pushando la bot lane, Nia Ya que mi equipo... ¿Podemos hacernos el Baron, Nia? No, no podemos porque el Shera tiene R No podemos, no podemos, Baron porque el Shera... Ya gastó la R en el Shera, eh Ya gastó la R en el Shera ¿Sabes qué le voy a hacer? Le voy a robar toda la jungla del Nocturne, Nia También el Rey y todo, Nia Y después ya Pushamos la bot lane Tenemos dos dragones igualmente Podemos vender el tercer dragón Por el Baron en realidad nosotros, chicos, eh Nia Voy muy fuerte yo, pero no puedo hacer nada, casi Y la Akali de mierda gastó el Sonias Para hacerme todo el punto del mundo Con un solo item, Nia Ni modo, chicos, Nia A menos aquí en Nocturne No voy a perder toda su jungla, chicos, Nia Muy bien, Nia Hola, Tranquilos FK Muchas gracias por estar aquí en stream Me voy a acompañarnos, Nia Dice Hola, Gela Muchas gracias por estar aquí en stream también, Gela, Nia Vamos a pushar la bot lane ahora sí Mi equipo parece que va a ir La Kalibar en nuestra jungla Yo puedo... Yo voy a ir a formarme el Blue, Nia ¿Mi Kain está vivo? Sí, está vivo, pero necesito el Blue, chicos, eh O sea, no lo necesito, pero me conviene mucho tenerlo, el Blue Nia Y después del Blue Pusho la oleada de bot lane Después de la oleada de bot lane Conero-bajo-lolero Zai ¿Por qué hablas así? ¿Qué paso? Hola, Conero Es que me canjearon el Nia de la recompensa, chicos, ¿sí? Me canjearon el Nia de la recompensa En Nocturno ya se hizo el dragón, chicos, eh No podemos hacer nada al respecto Voy a intentarlo, pero creo que Es que mi equipo igual no se quiso ir para el Sí me pegó el Chea de mierda Qué cagada Sí me pegó el Chea de cagado Ni modo, Nia Y lo bueno es que el Baron no se lo han hecho, ¿saben, Nia? Igual, una teamfight buena me lo reviento a todos los amigos Vemos a la Kelly, a la Akali y el Chea de mid lane, Nia Madre mía, me van a matar a todo mi equipo, Nia Ni modo, chicos, Nia Dice Muchas gracias por estar aquí en este video Comayamos también, Conero Feliz Navidad, chicos, eh No hizo el Mod Sigma hace rato, perdonen Nia Parece que los amigos se quieren hacer el Baron, chicos Doctor Mundo todavía no tiene tele por Doctor Mundo No, sí ya tiene tele por Doctor Mundo, eh De hecho, tal vez hasta la usa Pero están en Top League entretenidos todos, eh Así que a punto ya está Torre de 700 euros tranquilamente, chicos Buenísima, Nia Una toposa nocturna en la Akali, Nia A pesar de que fallé las primeras Kuz, Nia Pero es que voy tan feriada yo, Nia Que me lo reviento, chicos Los guanchoteo básicamente, Nia Así que les resultó eso del culo Y mi equipo se tendría que poder hacer el Baron tranquilamente Y fácilmente, chicos, Nia Somos un monstruo ahorita nosotros, Nia Somos un monstruo Y al nocturno, pues al nocturno Si le metí las tres Kuz en la cara, ¿saben, Nia? Pero bueno, las primeras Kuz las fallamos igualmente No se vio tan clean eso, ¿verdad, Nia? Feliz Mala Noche, chicos, eh Estamos en Mala Noche Hoy es Mala Noche, chicos, eh El día antes de la Buena Noche De la Noche Buena Es la Noche Mala, ¿sí? La Noche Mala El mundo me puede matar Me puede ganar 1v1 Porque no tengo heridas graves aún, chicos, Nia ¿Por qué no se hacen el Baron, mis compañeros, Nia? ¿Qué pasó? ¿Por qué no están haciéndose el Baron? Si está muerto Nocturne ¿Y Kaelin y sus no se hicieron Baron? Qué raro, Nia El Baron es 100% nuestro Tenemos daño porcentual con esta B, chicos, eh, Nia Vamos para el Baron de una B, chicos Aunque Nocturne ya viene en camino también, Nia Pero pues ni modo, chicos Es lo que hay, ¿saben? Es lo que hay, Nia Ya tengo el Recortador Mortal listo también Mi mochila, chicos Para cuando me baquee después del Baron Así que estamos muy bien, Nia Me baqueo ahora sí, Nia Y listo, chicos, eh Poco a poco se cargó la partida, Nia Muy bien Me compro el Recortador Mortal Y una poción de esta Ya estamos full build por completo Y el siguiente item que me compraría Yo creo que sería reducción de enfriamiento Y velocidad de movimiento Sería, yo creo que, el impulso cósmico Aunque parezca troleada, Nia ¿Saben por qué, Nia? Porque nos da mucha velocidad de movimiento Cada que pegamos a un enemigo Con nuestras Muy bien, chicos, eh Sí, poco a poco, poco a poco, chicos, eh Hay que asediar, Nia Puedo ganarlo así, chicos, Nia Porque ahora no me pueden ganar Nocturne, recuerden que me quita la Madre mía, el puto char me quita el escudo Con ¿Pero qué es esto? El Akali se escapó, Nia Pero mi R tiene muy poquito cooldown Así que no importa que se haya escapado ya el Akali, chicos 30 segundos que tengo que esperar para mi R de vuelta, chicos, Nia No pasa nada, Nia Nocturne está pushando la top lane por el momento, Nia Murió mi Lux, Nia La Akali sigue por acá No sé si tenga guard por aquí Creo que no, eh Tal vez sí Me voy a... Mejor no voy a ir por aquí Porque tal vez tienen guard, eh Oh, Nocturne no sé si tenga R, eh Aquí no tienen guard para nada, chicos, eh Los imos no tienen guard por aquí 100%, eh Casi tengo miedo de vuelta Me pegó el puto chero, eh Me mató el Nocturne, pero al menos mi Jhin lo mató, eh No alcanzé a resetear mi doble uña Pero bueno, chicos, eh El puto Sonjas ¿Por qué no se juntan? ¡Tenemos Baron! ¿Por qué no se juntan? ¡Tenemos Baron! ¿Por qué no piensan que ganamos? ¿No piensan que ganamos Teamfight, chicos? Hago un daño súper bastardo yo ¿Sabes? O sea, cualquier Teamfight la ganamos Maté a dos allí, básicamente, ¿sí? Al Nocturne no le inicié así como tal Porque no le hice el all-in al Nocturne de una Porque quería matar a otro, ¿sí? O sea, quería ver si lo podía matar al Nocturne Y después que alguien más viniera E intentar matar a otro Y sí mateamos al Sherad, ¿sí? Al final Digo, matamos a la Akali Que aquí no A menos ahí sí matan a Kaylin, creo Sí, sí la matan, eh Buenísima, chicos Y tengo mi tele por aparte Y la Vayne se va a llevar aquí Se va a llevar Torre allí en Topling 700 euros Lo cual ayuda a escalar también, ¿sí? Si es Flex, Gela, es Flex, Gela Por si quieren jugar, chicos, ¿sí? Esta partida nada más estamos dos personas Jugando Flex ahorita Así que por si quieren jugar Está abierto el espacio, chicos Hay lugar, hay lugar ¿sí? Voy muy bien Voy muy bien Está por salir el tercer dragón Voy a tirar el teleport de en Botling, ¿sí? Para meter presión en Bot, ¿sí? O tiro el teleport de en Topling Voy a tirar el teleport Voy a ir caminando a Botling, ¿sí? Voy a tirar el teleport de en Topling, ¿sí? Igual los mato allí, ¿eh? Nocturne no tiene vida, ya Ya murió, básicamente Ojo Lo pongo enfrente de la V Para bloquearle las Qs del mundo Buenísima, matamos al Dr. Mundo también Los matamos a todos, ¿sí? El dragón tiene que ser nuestro, ¿sí? Y la otra también, ¿sí? Muy bien No, voy a tener que flashear, ¿eh? Vámonos, ¿sí? Que no tengo mi R, ¿sí? Madre mía No pensé que la Keline estuviera allí No la vi, ¿sí? Invita a la siguiente Ok, de acá, ok, ok Aquí te invito a la siguiente, ¿eh? No se está naciendo el dragón Pero háganse el dragón ya de una vez El nocturno está muerto Yo voy a llegar para allá Que se lo haga mi equipo, chicos, ¿eh? El Jhin se lo puede solear, ¿no? No, al Jhin no se lo solear El dragón lo mata al Jhin, ¿eh? Jhin sí se lo solear, ¿eh? Todavía no tengo mi fila de Danone, ¿sí? No, sí, Jhin sí se lo solear, chicos Sí se lo solear, ¿eh? Eso lo solear facilito Mientras lo voy a robar al nocturno, ¿eh? Y a solearlo también del dragón, ¿eh? ¿Saben, ya? Perfecto, chicos, perfecto, ¿eh? Perfecto, chicos, ¿eh? Dragón ya fue nuestro, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Se le usa Jhin solo Perfecto, ¿eh? Me puedo vaquear ahora tranquilamente, ¿eh? Y vamos a cambiar un ítem ahora Que nos dé velocidad de movimiento Y reducción de enfriamiento, chicos, ¿eh? Podría hacerme el Chojin, ¿eh? Pero el Chojin no me da suficiente velocidad de movimiento Vamos a ver cuánta velocidad de movimiento Tenemos, chicos Tenemos las botas Jhonias Y tenemos 660 y tantos, ¿eh? 600, 500 Tenemos 436 de velocidad de movimiento Los vendemos Nos compramos este Tenemos muy poquita velocidad de movimiento con esto Voy a comprar este 407 Es que este me da más cooldown No saben que voy a dejarme las Jhonias Y ya está, chicos, es mejor Es que pensaba en venderme las botas o algo así Pero, nah No... No conviene venderme las botas, chicos No me da... Ningún ítem me da tanta velocidad de movimiento, ¿eh? Y a ti, Conero, ¿cómo te va? Dice, ¿por qué hablas así? ¿Qué pasó, Nia? ¿Feliz 15 minutos, Nia? Ah, sí, eran 15 minutos, Nia Pero, pues, bueno Ya toda la partida lo hacemos, ¿no, Nia? Es que lo canjearon a mitad de partida, Nia El Nia No tengo botas, madre mía Pero qué trolleada, ¿eh, Nia? Pensaba que sí tenía botas yo, chicos Pensaba que me había dejado las Jhonias Pero, bueno Nos vamos con el Dantzai Shoyen entonces, chicos, Nia Aquí no me está viendo el Dr. Mundo, Nia Voy a intentar flanquearles, Nia Aquí tienen un pink No me ha visto la Kaylin, ¿Nia? No le diría a la Kaylin, ¿eh? Me puedo morir aquí No me muero Me mató la Akali de mierda, chicos, Nia Fallé las Qs Por eso me morí Porque fallé las Qs Hubiera ganado la team face Y no hubiera fallado las Qs Aparte somos 4 contra 5 Pero igual ganamos, ¿no? A menos que mi Bain se muera No se muere la Bain Perfecto, chicos, Nia Ya ganaron mis compañeros, Nia Perfecto, chicos, eh Perfecto, perfecto Ganaron mis compañeros igualmente Aunque yo morí allí, ¿eh? Fallamos las Qs Pero igual ganamos, chicos, ¿eh? Pues saben qué Voy a vender esta Shoyen Y voy a comprarme las botas Yo creo porque Son mejores las botas, chicos Son mejores las botas Son mejores las botas No me puedo comprar Es que las coñas Es que no tenemos suficiente reducción de enfriamiento Si no tenemos las botas, ¿eh? Son mejores las botas Porque tengo el flash más rápido El teleport más rápido Son mejores las botas, ¿eh? Igual ya tengo teleport, Nia Así que estamos bien, Nia Estamos bien El Nocturne está muerto Y tendremos que hacernos el Baron, ¿eh? Aquí Si todavía no podemos ganar Es Baron Ah, creo que sí podemos ganar, chicos, Nia Es que No es Baron No, creo que no podemos ganar La Qs sigue muerta No van a perder allí mis compañeros Los van a matar a todos, Nia Van a matar a todos mis compañeros, Nia Me voy a comprar otra poción de estas De estas que tengo De daño, Nia Y están tirando la torre de todos los enemigos, chicos El Kayn está sobreviviendo una barbaridad, ¿eh? Está tanqueando muchísimo al Kayn, chicos No hay junglas Nia Creo que a los enemigos ahora mismo les conviene ir para el Baron, Nia Así que si van para el Baron los enemigos, chicos, Nia Vamos a amenazar con ganar la partida, chicos, Nia Igual hay minions grandes en botlane ¿Saben? Minions, super minions En botlane Así que podemos intentar como que Presionar la botlane Usar teleport en bot Aquí no tengo blue yo Es el problema nada más, Nia Yo no tengo blue Muy bien Nocturne no se tenga R Viene chat Kayn no está cerca No se murió el Doctor Mundo Aguanta demasiado Pero casi lo mato, ¿eh? Nia Casi lo mato al Doctor Mundo, Nia Se están haciendo el Baron Pero no me están viendo los enemigos, chicos, Nia Doctor Mundo se tuvo que vaquear debido a esto, eh Aquí tienen ward para mí, Nia Doctor Mundo va a venir a defender Y ya se curó toda la vida, ¿no, Nia? No se la ha curado toda, eh Puedo intentarlo matar, Nia De hecho, el Doctor Mundo, Nia El Nocturne está en top lane todavía, eh Tengo R pronto, Nia Y el Doctor Mundo no tiene sobre todavía, chicos De vuelta, eh No se murió, chicos Porque se cura mucho con la fuente Pero bueno, ni modo, eh Quería intentar ganar la partida ya, Nia Pero no voy a poder, Nia Al menos el Doctor Mundo gastó flash, Nia Cuidado con la Akali, Nia Perfecto, nos vamos, Nia Perfecto, chicos Y mataron al Nocturne Y el Baron ahora es nuestro, chicos, Nia Perfecto, chicos, perfecto Pues de una forma o de otra De una forma o de otra Terminamos ahí sacando algo bueno, ¿no? Aunque la partida ya duró 40 minutos, Nia Que complicado se está poniendo, Nia Que por qué se pondrá tan complicada la partida, chicos, Nia Es que se tilteó allí Ni supo Se tilteó, imagina Pero el Baron ya fue nuestro, Nia También el arma puede ser nuestra, Nia Pero mejor ganamos ya, ¿no? Después del Baron Igual ya que se nos tiene en torre ellos allí, Nia Perfecto, Nia Perfecto, Nia Perfecto, Nia ¿Cuándo no? Sí, cuando no, Gela, ¿no? Se complica muchísimo siempre Voy a comprar otra poción de estas, Nia Igual ya estamos full build, Nia Parece que mi equipo quiere ir al alma, Nia No quiero gastar teleport, Nia ¡Buenísima la bata! No tiene Hermes Support Madre mía, la guanchoteó a la Kaylin, ¿eh? La básicamente la guanchoteó, ¿eh? Todos los enemigos van al dragón, Nia Pero no van a sacar nada de eso, Nia Perfecto, Nia La Kaylin no tiene vida para luchar, Nia La puedo básicamente guanchotear Y no tiene Angel Guardián tampoco, Nia Ojo La Kaylin no murió Ya murió, ya murió, ya murió la Kaylin, chicos Perfecto, Nia Ya ganó la partida, Nia Perfecto, chicos Buenísima partida, chicos, ¿eh? Buenísima partida, Nia Ay, le pegué con todas las cosas a la Kaylin A pesar de que estaba en el... Porque estaba en el zone, ¿ya sé, Nia? Report Lux, dice Madre mía Se triteó mucho mi Lux Dice No, le fallaste literalmente todo No, le di a la Kaylin todo, chicos A la Kaylin le pegué con todo ¿Qué dicen? Nia Y no fallé todo contra el Chera tampoco ¿Saben? Igual lo jugamos bien, Nia Esta partida la jugamos muchísimo, bastante bien, Nia Dice Qué buena partida Carreando esos mancos de bot Dice No, chicos Es que Es que se triteó a Myrami Se triteó a Myrami Voy a darle honor a quien le doy una Ornia Le voy a dar una Ornia Porque sobretanqueaba mucho Y ya está Estaba uno contra cinco también En muchas ocasiones Vamos a ver, Nia Hizo más daño a la Benquillo, Nia Porque se la tanqueó el mundo, Nia Ese fue el problema, Nia ¿Saben? Que se tanqueó el mundo a la Benia Si no hubiera sido así Yo hubiera hecho más daño que la Benia Pero pues, Nia Para lo que sirve la Benia Es un antitanque Así que está bien, Nia Está bien, Nia Pero bueno, Nia Pues estuvo fácil la partida en realidad, chicos, Nia Estuvo fácil la partida en realidad, Nia